¡Un, dos, tres, va! No puedo concebir que tú seas tan idiota El triunfo del poder siempre es una derrota Y te has quedado colgado y la verdad es otra El mundo es de papel y con papel se compra Si no me gusta, si tiro de la cadena No sufro por llegar, sé que nadie me espera Ni tantos homenajes por personajes muertos Primero el puñetazo, luego el monumento Perdido entre dos mares Sin viento, sin bandera No quiero escaparates Quiero la vida entera Soy un bufón errante Buscando una princesa A veces he pensado pero me he dado objetas Cuidado que mi guitarra es una metralleta Maldito desgraciado, tu voz no es la de todos Ponte el traje de luces que te coge el toro Perdido entre dos mares Sin viento, sin bandera No quiero escaparates Quiero la vida entera Soy un bufón errante Buscando una princesa Si esta noche te apetece No necesito llaves No necesito llaves Para cruzar las puertas Me quedaré en el aire Para no pisar la mierda Soy un bufón errante Buscando una princesa Si esta noche te apetece Deja la ventana abierta Perdido entre dos mares Sin viento, sin viento Sin viento, sin bandera No quiero escaparates Quiero la vida entera No necesito llaves Para cruzar las puertas Si esta noche te apetece Deja la ventana abierta Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!